Enfrente una... Habla el doctor Agustín Saldívar, Mabel, director de Hospital de Trauma, respecto a esta campaña que están lanzando en vistas a las fiestas de fin de año y bueno, la campaña No Manejesca URE, que es la que lanzan cada año aquí desde el Hospital de Trauma para evitar accidentes de tránsito. Escuchemos lo que menciona. Dentro de lo que es generar los siniestros. Sabemos que todos los movimientos de personas y de gente en las rutas genera realmente una situación que lleva a un plus con respecto a mayor atención para evitar por lo menos el porcentaje de víctimas de los siniestros viales. Pero cuando uno agarra un volante, estando bajo efectos de drogas, de estupefacientes o del alcohol, que es lo más común, uno está realmente jugando con fuego. Uno está jugando a convertirse en una bomba en el cual, si es que tiene siniestros, con personas inocentes a veces. Muchas veces, personas que tienen el debido cuidado y generamos nosotros víctimas y después las lamentaciones ya es tardío. Entonces, yo quisiera darle la palabra a mis compañeros acá de la mesa, comenzando primero con el abogado Guido Velázquez del Mitico. Doctor, dijiste hace rato, antes nada más, aprovechando que estamos en vivo, doctor, decías hace rato que ustedes están al tope de su capacidad en este momento aquí en el hospital. Y prácticamente en esta última semana son 1.915 pacientes que hemos cerrado en una semana. De ellos, 1.108 pacientes han sido asistidos en la urgencia. Tenemos 222 pacientes víctimas de siniestros viales en la última semana, con 161 víctimas de accidentes en motos. Tuvimos 94 víctimas de agresiones. Tuvimos 3 fallecidos y tuvimos 7 menores de 12 años transportados en motos. O sea que eso hizo que realmente nosotros volviéramos a tener pacientes en quirófano convertido a modo terapia y amanecimos con 11 pacientes el lunes en los pasillos. Pacientes que hemos ayudado, hemos tratado, pero no pudiendo internar. Pasillos se entiende pacientes en camilla y en los espacios donde sobra. Tiene la atención de enfermería, tiene la atención de médicos, pero no tiene un destino en una cama de internación. Recién ayer a la tarde empezamos a ir completando ese trabajo. ¿Y la mayor la demanda de la cantidad de accidentados, lo que ustedes mismos podían? Estamos realmente con una sobrecarga realmente de atención a las víctimas. Mayor cantidad de víctimas y el espacio ya está saturado. ¿Se pide conciencia entonces? Nosotros realmente creemos que más que nunca el lema que vamos a presentar acá con el abogado es importante, con los compañeros de la Agencia Nacional de Tránsito, acá con las organizaciones ciudadanas que tienen víctimas que ya fallecieron por esta cuestión y que eviten el manejo con bajos efectos del alcohol. Particularmente eso nosotros rogamos. Para esta perspectiva, en el Código Rojo, entonces, aquí es el Hospital de Trauma, director. Sí, estamos en Código Rojo realmente en todo este tiempo, ya con todas las otras organizaciones y fuerzas vivas, Policía Nacional, Patrulla Caminera, está el tema de los PMT de los distintos distritos, así como también nosotros como organización, a través del apoyo del Ministerio de Comunicación, la Agencia Nacional de Tránsito y las organizaciones ciudadanas. Entonces yo quisiera darte la palabra. Muy bien, la campaña no manéfica. Yo representante de la MITIC también, compañero, escuchamos. ...generar conciencia de lograr el cambio de comportamiento teniendo en cuenta los altos índices de accidentes de tránsito o siniestros viales a consecuencia del alcohol cada fin de semana. Y como estamos ya, digamos, próximas a las fechas festivas, hay muchos acontecimientos, muchos festejos, y esto, el índice, o sea, los, digamos, los conductores alcoholizados, hay más, ¿verdad?, según el doctor Saldívar. Entonces lo que queremos es generar conciencia. En cuanto a los datos, el doctor Saldívar ya facilitó los datos de los lesionados que estamos teniendo hasta la fecha. ¿Y en cuanto a las estadísticas que tengan desde la dirección de tránsito? Sí, manejamos, así mismo, manejamos estadísticas oficiales del tercer trimestre. Han disminuido, en cuanto a fallecidos, han disminuido un 10% con respecto al trimestre del año pasado. Eso va de julio, agosto y septiembre. Los datos de este último trimestre todavía no tenemos porque eso van facilitando las instituciones, ¿verdad?, con Policía Nacional, 911, trauma, etc., etc. Eso cerramos a fin de año recién. Y sí, por favor, tomemos conciencia. ¿Una de las víctimas perdió a su hijo a consecuencia de un alcoholizado en el volante? Aquí está hablando también a una de las víctimas. Entonces, una señora en este caso que perdió a una de las víctimas. Lo que necesitamos escuchar un poco también, que estaba hablando, yo también ahora dando su testimonio de lo que tuvo que pasar en su momento debido a los accidentes de tránsito. Sabemos bien que es rememorar la perdió a un ser querido, duele mucho. Pero ella, como mamá, y como las varias historias que solemos comentar, está presente acá. Muchas gracias, doña Laura. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Buenos días para todos. No es fácil estar acá, pero yo sé que mi ángel me va a dar esa fuerza. Yo necesito, yo estoy acá apoyando esta campaña. No manejes caure. A mí me robaron la vida de mi hijo dos mujeres, dos asesinas al volante caure. Mi hijo iba al trabajo, ya venían de su viernes solteras. No solamente robó su vida, robaron nuestras vidas. Nadie estamos preparados para enterrar a un hijo. Nadie. Y es muy difícil. Porque no solamente se entierra un hijo, se entierra toda una familia detrás de ese hijo. De ese hermano, de ese tío, de esa tía, de esa mamá, de ese hermano. Seamos responsables, gente. No manejemos caure. Hay muchas gentes inocentes que salen a trabajar, a buscar ese sustento diario. Jóvenes. Mi hijo era un joven de 20 años con muchos sueños, muchos proyectos. Todos apagaron de él, a causa del alcohol. Como mamá, con este dolor en el corazón y con esta herida abierta que jamás va a sanar. Por favor, gente, seamos responsables. Ya no más ausencias, ya no más víctimas, por favor. Duele. Duele muchísimo. Muchísimas gracias aquí lo que estaba mencionando. Entonces, aquí uno de los testimonios, una de las madres de una víctima de accidente de tránsito. Entonces, el lanzamiento de esta campaña no maneja caure con varios eslogans, realmente varias frases así, por ejemplo, que están lanzando aquí con estos textos, que estarán distribuyendo a través de varios puntos en la capitalización.